Y a su vez informarles de este taller que se está llevando a cabo por parte del GAT municipal con el apoyo de un equipo de la Universidad de Cuenca. Es un taller para emprendedores. Precisamente son las personas que resultaron beneficiarias de estas casetas que están a lo largo, desde la entrada a Girón, que es el portete, hasta la parte baja del ENTAG. Son 20 casetas que se han implementado en convenio con la Prefectura de la SUAE. También la mayoría de ellas están ya con sus beneficiarios, que mayoritariamente son parte de asociaciones de productores. Otras son de productores individuales que han sido también calificados dentro de una Comisión Técnica del GAT municipal. Mayoritariamente, digamos que la prioridad tienen las asociaciones. Girón cuenta con un grupo de más de 10 asociaciones productivas en el cantón. Entonces, de alguna manera queremos reactivar, fortalecer estas asociaciones. Y una de las maneras de apoyar a la producción es dotándoles de un espacio donde ellos puedan comercializar sus productos. Son casetas, digamos que relativamente pequeñas, pero bueno, es el convenio que así nos da el presupuesto. Son casetas de 3.20 x 2.30, más o menos, es en ese sentido. Son casetas pequeñas donde cuentan con un espacio para bodega y otro espacio como mostrador de los productos que se estarán expendiendo. En este momento hay algunas casetas que ya están siendo operativas. Sin embargo, pues este taller es como el preámbulo a que entren en funcionamiento oficialmente estas casetas. La caseta tiene un valor de mil dólares estrictamente en lo que es la construcción, lo que es los materiales. Pues luego viene la contraparte del municipio, que son materiales pétreos, que es el estudio, que es el diseño. Son algunos otros rubros que se han ido sumando, pero la caseta en sí es de mil dólares cada caseta. Si bien es cierto que estas casetas no tendrán costo para la persona, como un arriendo o algo, no tendrán ningún costo, pero sí habrá el compromiso de las personas que tienen que trabajar como está estipulado. Entre uno de ellas es que estas casetas deben ser utilizadas para que mayoritariamente se expendan productos de la zona. Hay muchos productores, hay muchos que se han quedado de esta primera etapa, ojalá, y podamos hacer una segunda etapa, ya que a lo largo de esta vía, de esta vía que cruza por Girón, pues hay muchos comercios, ya hemos visto, ¿no? Muchos, así que esta es una primera etapa, estamos quizás con pocos, ¿no? Bueno, más bien estas casetas inicialmente no han sido, no fueron más bien consideradas de que vayan a estar en este lugar. Sin embargo, en la plaza del productor es un proyecto, digamos que a largo tiempo, entonces por ello estas casetas son temporales que están.